hola 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 cómo están gente querida fanáticos de la aviación militar y civil espero que muy pero muy bien y en este vídeo de hoy les voy a estar haciendo una especie de comparación o versus entre el aeropuerto internacional de ezeiza buenos aires argentina y el aeropuerto internacional arturo merino benítez de la ciudad de santiago de chile o también conocido como nuevo pudagüel por algunos santiaguinos porque queda precisamente en la comuna de pudagüel al noroeste de la ciudad capital del país trasandino y básicamente lo que voy a hacer es destacarles los puntos a favor y en contra de cada terminal aérea qué ventajas y desventajas tiene una sobre la otra simplemente eso así que nada acompáñenme en este viaje en el cual les permitiré conocer un poco más en profundidad las características de los aeropuertos más importantes de argentina y de chile y Ezeiza Este aeropuerto mejoró notablemente desde que se inauguró la nueva terminal de partidas en el mes de abril de 2023 La misma, al contar con los puestos de check-in organizados por islas Posibilita que la circulación en la terminal sea más fluida Ya que las filas de gente para hacer el check-in no se chocan con quienes están caminando de paso por la terminal Como ocurría muchas veces en la antigua terminal A Donde los puestos de check-in estaban en paralelo Pero en mi opinión, todavía sigue teniendo una capacidad muy limitada Ya que faltan obras de ampliación que fueron prometidas en repetidas ocasiones y nunca se realizaron La terminal nueva de partidas es muy espaciosa Pero le hacen falta más asientos para la gente que tiene que pasar muchas horas esperando un vuelo Y encuentra que los pocos que hay siempre están ocupados Esta terminal nueva concentra todos los vuelos, tanto los domésticos como los internacionales Lo cual en mi opinión también podría limitar su capacidad a futuro Si no se realizan nuevas obras de ampliación Las cuales en nuestro país siempre encuentran algún tipo de problema o contratiempo Y nunca se hacen ni terminan en tiempo y forma como debieran Santiago de Chile El aeropuerto Arturo Merino Benítez cuenta con dos terminales de partidas Una para los vuelos domésticos y otra para los vuelos internacionales Lo cual en mi opinión es un punto a favor Porque posibilita que se pueda seguir ampliando a futuro la capacidad de recibir a más compañías aéreas Sin que se saturen las terminales Las obras de ampliación por lo que pude observar Se realizan mucho más rápido que en Argentina Y en general ya siendo previsores a futuro del aumento de la cantidad de pasajeros En ambas terminales los puestos de check-in están ubicados en islas Posibilitando así una mejor circulación de pasajeros en la terminal Las terminales también cuentan con más cantidad de asientos para esperar Lo cual está bien porque mucha gente que tiene que estar varias horas ahí Por lo menos tiene donde sentarse y descansar Ezeiza En este caso la mayor cantidad de locales de comida y tiendas Se pueden encontrar en el área pública del aeropuerto Donde la gente todavía no realizó el check-in para sus respectivos vuelos No así en las salas de embarque Donde casi no hay lugares para comer ni tampoco tiendas de artículos Los precios comprando en el aeropuerto son más elevados Que si compras en cualquier otro sitio de la ciudad Lo cual puede ser un aspecto negativo Santiago de Chile La situación podríamos decir que es totalmente opuesta a la de Ezeiza Los locales de comida y de artículos en el hall principal son inexistentes Ya que estos se encuentran casi todos en la zona de embarque Por lo tanto el pasajero que esté esperando abordar su vuelo Tiene la opción de comer algo o comprar algún recuerdo para su familia Mientras espera Pero no así la gente que va a despedir familiares Que si alguno tiene ganas de sentarse en un local de comida Mientras tanto no tienes opción Los precios son iguales que en cualquier otro sitio A diferencia de lo que ocurre en Argentina Donde si compras en los aeropuertos te cobran todo mucho más caro Ezeiza La limpieza en este aeropuerto es un punto a favor Ya que todo el tiempo se puede ver a personal afectado a esta tarea Encargándose de que las instalaciones luzcan impecables En cuanto al mantenimiento Hasta ahora no vi ningún ascensor o escalera mecánica rota Ni instalaciones en mal estado en ningún sector Santiago de Chile La limpieza no parece ser el fuerte del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez Al menos durante las casi 8 horas que estuve esperando mi vuelo Jamás vi personal de limpieza tratando de mantener cuidada la terminal En algunos sectores también la suciedad se hacía notar Hasta pude ver un ascensor fuera de servicio Como les muestro en esta parte del video Ezeiza Los baños de este aeropuerto también son otro punto a favor Además de que hay más cantidad y están mejor distribuidos por todos los sectores Los mismos son amplios Siempre tienen papel higiénico y jabón Nunca vi ninguna instalación rota o en mal estado Y además cada media hora pasa el personal de limpieza Tratando de mantener todo en condiciones Santiago de Chile El aeropuerto Arturo Merino Benítez Tiene pocos baños comparado con Ezeiza Y los mismos además de ser menos espaciosos En general no se destacan por su limpieza y su mantenimiento Como les puedo mostrar acá hay tapas de inodoros rotas en muchas partes Hasta he visto incluso inodoros enteros que estaban rotos y nadie los reparaba En muchos tampoco había papel higiénico Y las piletas algunas no tenían jabón También he visto secadores de manos que no funcionaban Y en las casi 8 horas que estuve en esa terminal Que entré varias veces al baño No me crucé con personal de limpieza en ningún momento Esto es algo que se tendría que mejorar Sin ninguna duda Ezeiza Con la inauguración de la nueva terminal de partidas Al estar los mostradores de check-in dispuestos en islas Mejoró la circulación de gente en la terminal Así como también se automatizaron un poco los trámites migratorios Incorporando en el piso superior los molinetes con puerta de vidrio Donde uno escaneé el pasaporte Si bien yo las veces que viajé tuve suerte Y este sistema que les menciono funcionaba bien Y no tuve demoras para embarcar Pero sé de buenas fuentes que en muchas otras ocasiones Ha tenido fallas Y se generaban largas filas y demoras para abordar los vuelos Esto sin dudas es un punto a mejorar También he escuchado quejas de que las nuevas máquinas de self-check-in Que deberían agilizar los trámites Muchas veces no funcionaban Santiago de Chile El aeropuerto de la capital chilena No cuenta con el sistema automatizado Que tiene ahora la nueva terminal de partidas de Ezeiza Pero las veces que estuve Noté que es más ágil el proceso de migraciones que en Ezeiza Las máquinas de self-check-in La mayoría funcionan Y la gente como las usa mucho Eso ahorra filas innecesarias en la terminal Las islas de check-in Si bien tienen personal haciendo el proceso de forma manual Para los pasajeros que prefieren esto Pero en general nunca se junta una gran cantidad de personas Después del check-in Cuando tenés que ir al sector de la policía Investigaciones para que te controlen la documentación Si bien se hace todo de forma manual Pero tampoco he visto largas filas ni demoras en los procesos Ezeiza La conectividad del aeropuerto hacia el centro Sin dudas es uno de los puntos más desfavorables Y que más deberían enfocarse en mejorar a futuro Esta terminal aérea Solo cuenta con la línea 8 de colectivos La cual si bien tiene algunos servicios rápidos Que demoran un poco menos Pero en líneas generales El tiempo de viaje hacia el centro Puede ser de más de una hora y media o dos horas Si no surgieran complicaciones en el tráfico Los sucesivos gobiernos que pasaron Siempre han prometido realizar un tren Al mejor estilo de los que poseen las terminales aéreas en Europa Pero eso nunca sucedió Al igual que el proyecto de extender la línea E De subterráneos hacia el aeropuerto Volviendo al tema de los colectivos Si bien hay otras líneas que llegan al aeropuerto Como el 518 de empresa José María Ezeiza O el 394 de empresa Montegrande Sociedad Anónima Los mismos conectan solamente con los barrios cercanos O con localidades linderas como El Jaüel Montegrande, Espegacini Pero ninguno llega al centro de Buenos Aires Ni siquiera ingresan a la capital federal Las otras opciones son directamente los transfers Los servicios de micros de Manuel Tienda León Hacia el centro O si no los taxis y remises Lo cual obviamente resulta mucho más caro Santiago de Chile Además de que este aeropuerto queda mucho más cerca del centro Que el de Ezeiza También cuenta con mejores opciones de transporte Una es tomar el bus llamado Centropuerto El cual tiene una tarifa fija de 2.500 pesos chilenos Y conecta con varios puntos importantes de la ciudad Si elegís tomar este bus Podés bajarte en la primera parada A aproximadamente 10 minutos del aeropuerto Que es la estación Barrancas de la línea 5 del metro Y con el mismo podés viajar por ejemplo hasta Estación Plaza de Armas En pleno centro santiaguino Si no, la siguiente detención Es la intermodal Pajaritos A no más de 15 minutos de viaje En la cual podés tomar la línea 1 del metro Hacia varios sitios importantes de la ciudad Como el Palacio de la Moneda O bajarte en la estación de Tobalaba Y visitar el rascacielos Sky Costanera O seguir hasta Los Domínicos En la comuna de Las Condes Donde está el cerro Apoquinto y el teleférico Para subir al mismo El mismo bus de Centropuerto Además sigue hacia la terminal Alameda Donde también se puede combinar A la línea 1 de metro En Estación Universidad de Santiago Y también a pocas cuadras De la estación central de Ferrocarriles Y el tiempo de viaje hasta ese punto No supera los 20-25 minutos Algo para destacar Los buses de Centropuerto Son muy cómodos Y poseen mucho espacio para maletas grandes Y asientos grandes y mullidos A diferencia de los colectivos de la línea 8 Que van de 6 hacia el centro Que en su mayoría son unidades comunes Como las que uno ve en cualquier ramal Y además Los tiempos de viaje son sustancialmente menores A los que experimenta uno en Buenos Aires Queriendo viajar del aeropuerto de 6 hacia el centro Lo cual es un punto a favor También está la línea 555 De la red de buses Transantiago La cual desde la terminal de Pajaritos Te acerca a la intermodal aeropuerto Donde podés tomar luego El bus de acercamiento gratuito De la empresa Nuevo Pudahuel Como pueden ver acá El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Todavía no posee conexión ferroviaria Ni de metro Como por ejemplo Si posee el aeropuerto de San Pablo en Brasil Siendo el primero de Sudamérica En tener este diferencial El aeropuerto Guarulhos de San Pablo Recientemente ha inaugurado Un ramal de la línea 13 de la CPTM Compañía Paulista dos Trens Metropolitanos Con unos trenes especiales más espaciosos Y con capacidad para maletas grandes Y espacios para cargar teléfonos celulares Y con ellos en 20 minutos Llegás a la Estação da Luz Que es la Estación Central de Ferrocarriles de San Pablo En Santiago de Chile No tenés todavía esta opción Pero sin embargo Hay estaciones de metro Que están relativamente cerca De la terminal aérea Por ejemplo Barrancas de la línea 5 O Pajaritos de la línea 1 Cosa que no sucede en Buenos Aires Donde lo único que tenés cerca Es la estación Ezeiza Del ferrocarril Roca Que está a más de 8 kilómetros Del aeropuerto Y solamente hay dos colectivos de línea Que suelen tardar bastante también Y luego con el tren Tenés más de una hora de viaje a Constitución Para luego tomar la línea C de Subtes Hacia el centro Además de esos dos colectivos Para conectar el aeropuerto Con la estación de trenes de Ezeiza Que son el 518 y el 394 Tenés como mencionaba antes El colectivo 8 Que va al centro de forma directa Pero el viaje toma más de una hora y media o dos Y no hay otras opciones de transporte público Ezeiza El aeropuerto de Ezeiza Cuenta con dos pistas de despegue La 1-1-2-9 De 3.300 metros de longitud Y la 1-7-3-5 Con 3.105 metros Respectivamente Ambas se cruzan de forma perpendicular En un pasado Hubo una tercera pista Que es la 05-23 Que hoy se convirtió en un sector Para estacionar aeronaves Estas tres pistas Se cruzaban Formando un triángulo Casi perfecto Esto de tener pistas cruzadas Si bien permite Que se aprovechen Todas las direcciones Del viento posibles A la hora de los despegues Y aterrizajes Sin embargo Limita mucho La frecuencia de los vuelos Hay un proyecto Para construir Una pista 1-1-2-9 Paralela Pero todavía no se sabe Cuando se empezará a concretar Santiago de Chile El aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez Cuenta con dos pistas paralelas La 1-7-3-5-L Por left O sea izquierda Que tiene una longitud De 3.800 metros Y la 1-7-3-5-R Por right O sea derecha La cual tiene una longitud De 3.750 metros Las terminales de pasajeros Se encuentran ubicadas Entre medio de las dos pistas Y conectadas a las mismas Por una generosa cantidad De calles de rodaje El hecho de tener pistas paralelas Es algo que permite Que haya dos despegues O aterrizajes en simultáneo Mejorando así La frecuencia de los vuelos Sin embargo He notado en algunas ocasiones Que hay demoras En los rodajes Hacia y desde Las terminales de pasajeros Lo cual es algo extraño Ya que este aeropuerto Fue ampliado Y no debería tener ese problema Las pistas paralelas Tienen también La desventaja Del viento cruzado Lo cual no sucede Cuando las pistas Son perpendiculares Como en Ezeiza Pero hoy en día Con la tecnología De los nuevos aviones comerciales Un aterrizaje O un despegue Con viento cruzado No es algo Que pueda poner en peligro La seguridad del pasaje Y bueno gente linda Este ha sido por hoy Mi humilde aporte Mi video comparando El aeropuerto internacional De Ezeiza Con el de Santiago de Chile Sus características Los puntos a favor En contra Espero que les haya gustado Y me despido de ustedes Que tengan una excelente semana Chau chau Hasta luego A ver Un saludo elaborado C'est Para Cuali A Analytics A specific